Que misterio hay en tus ojos Y en tu forma de besar, de escorrer quisiera el velo Que me llena de ansiedad Yo sé que este amor misterioso Un día me hará muy dichoso Que secreto estás guardando Algún día yo sabré No me importa cómo y cuándo Pero sé que te amaré Yo sé que este amor misterioso Un día me hará muy dichoso Que secreto estás guardando Algún día yo sabré No me importa cómo y cuándo Pero sé que te amaré 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 Y te amaré Gracias.